¡Bien, bien, bien, bien! ¡Hola! ¡Buenas noches, Villa María! ¡Bien, bien! ¡Buenas noches, país! ¡Así comienza! ¡A partir de este momento! ¡El show en vivo! ¡Más importante de los últimos tiempos! ¡Esto es UNICE! ¡Esto es UNICE! ¡Y ser dueño! ¡Amor! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ay, amor! ¡Qué va a ser! ¡Migén! ¡Oh, oh, oh! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Más por un beso! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí, amor! ¡Migén! ¡Aquí, amor! ¡Aquí, amor! Se volvió loco, 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 atento de amor Un descarado que se atrevió gritar al viento agotando la voz Te quiero, te quiero Ay, lobo, astuto y ladrón que sigiloso a su fiel rescató Enamorados por siempre los dos, te quiero Me da bronca esconder lo que más quiero a toda costa Tu cariño en cuenta gota me provoca, impaciente desespera mi razón Un dos de ángel de ocasión Ay, soy sin quien, quien se volvió Loco, atento de amor, un descarado que se atrevió Gritará el viento agotando la voz Te quiero, te quiero Ay, lobo, astuto y ladrón que sigiloso a su fiel rescató Enamorados por siempre los dos, te quiero Y el grito de la soltera Loco, 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 loco Loco, 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 loco Ambrito mi amor Un descarado que se agredió Gritará el viento agotando la voz Te quiero, te quiero Ay, loco, astuto y ladrón Que sigilo yo a su fiel rescatón Enamorados por siempre los dos Te quiero A ver, a ver, a ver Necesito las manitas de todos Vino Río, Sintomar, más buena noche ¡Villamaría! ¡Buenas noches, cuarteteros! Así damos comienzo esta noche increíble Este show de Ulises junto a todos ustedes Gracias por haber venido Gracias a todos, Villamaría, por habernos invitado Esta noche increíble Cuarteto del bueno para todos ustedes La gente de La Bulacia La gente de Alejo Ledema Vamos, Saúl, su amiga El cabezón cuartetero Santa Ana Litincha Lucas y Sebastián La Bulacia Montemay, Vini Vamos, Fati Sigue Ulises Sigue Ulises Y Sostro Temazo Y esto suena así Me revienten Me revienten Me revienten Con la gente de San Juan Dice 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 Demasiado Basta de soportar Y yo Que vos Olvido Es mi pasado Y al amor Que siempre te engañaron Mi vida De emoción Escapa del reno De borrar De canciones Todo el día Afuera Brilla el sol La suerte Te cambiará Y yo Que vos Me quito las cadenas Salto y voy Corriendo Quien espera Ay, brindo Fulgón Por los deseos Que tenemos Los dos Viera color Verás Mañana Será mucho mejor Que revienten Vamos a la gente de San Juan Dice San Juan Dice Vamos a hacer el corazón Por el de San Juan Dice La noche Sanzi Dice Aguité el corazón Revivir tu color Que tu chispa Te ascienda una sonrisa Vamos a bailar La noche Te encantará Yo que vos Me quito las cadenas Salto y voy Corriendo Quien espera No hay brindo Fulgón Por los deseos Que tenemos Los dos Viera el dolor Verás mañana Será mucho mejor Que revienten Vuela Eso Eso Guau Dice Brindo por vos Por los deseos Que tenemos Los dos Quieran o no Verás mañana Será mucho mejor Que revienten Y si seguimos Con la palma Fin arriba Y si seguimos Disfrutando De esta noche Esto recién comienza Esta noche Espectacular En el Festival de Peña Vamos la gente De San Juan Vamos ¿Cómo estamos? ¿Ven que irá? Barrio que inicia Presenta la gente De Bosco ¡Vamos! ¡Bien! Y esto sigue Es lo nuevo Y lo que he visto Lo que he visto Para todos ustedes Y estamos felices Y esto se titula Del final Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice Y va a ver Vamos la gente Vamos la gente De San Carlos Hichas Río Que es el de Río Puerto Vamos Pacu Vamos Hichas Río Y dice María Marí Coronel Montes Córdoba Vamos a dar más Buenos Aires A la gente Chacán Sampacho Y la Buracha Presente Vamos los chicos Roselay Vamos Bernardo Tuerto Vamos la obra De Borja La Preciosa Vamos San Euterio Presente Y los domitos Para todos Ustedes Unices Ahora En todas Las discerías Del país Vamos la bolita Vamos la vinda Amo Pobrito Lo de siempre Amo Valentino Bobauti Si lo dices Y tú es lo nuevo Te esperas Que se termine La oscuridad Saber algo Que llevo en mí Este silencio Que vive aquí Cada vez que vos te vas Que te vas Esperar Una mirada Dios se dirá Lujuria astuta Refleja en mí Sex y pasión Se despierte en mí Secuencia Por voz De esta escena Sin final Anímate A vivirme Con libertad Que la noche Nos queda bien Que los besos No van a terminar Anímate Que tu piel No puede esperar Que mi alma No aguanta más Destino injusto De los que van a pecar Aceptar Ser pasajero De un momento más Una invitada Que llega y se va La que jamás Se quedará a dormir Es toda tu alma Que es tiempo Ya De partir Anímate A vivirme Con libertad Por la paz Es cosa Que la noche Nos queda bien Que los besos No van a terminar Anímate Que tu piel No puede esperar Que mi alma No aguanta más Destino injusto De los que van a pecar Ay, 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 ay Anímate A vivirme Con libertad Que la noche Nos queda bien Que los besos No van a terminar Anímate Y anímate Que tu piel No puede esperar Que mi alma No aguanta más Destino injusto De los que van a pecar Anímate Seguimos 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 Entonces necesito Con las balmas Con las balmas Arriba Bailando Bailando Lleva Llevan Qué Usted Ese Me quiero Me quiero Te quiero, te quiero todo el mundo haciendo palma, 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 palma Pa' volar, pa' volar, pa' volar Pa' volar, pa' volar Un día se fue, no me lo esperaba Cuando hizo equipaje, recuerdos, historias privadas que solo ella sabe Me quedé así contigo Si me estás, no sé quién soy Te pido perdón por no haberte cuidado No fui responsable y decí amarte No puedo aceptar que no estás Sin ti no soy más Y un corazón apagado Soy el de mi volcán Viajame Y como dice Villa María ¡Como! ¡Como! Estás conmigo es que te han secuestrado Pues yo no tengo No tengo No tengo Reconoce tu cuerpo Con este secreto de nuestros pecados Con cuanto te recuerdo de todos mis años que te han comprado Con esto te recuerdo de todos mis años que te han comprado Y hoy me gustas, amor, yo te pienso angustiado Será que el silencio es tan grande y medio detalle yo no puedo olvidarte Y si el humo de la noche nos cruzara, no estarás equivo como camarada reclamando a tu amor Si me estás conmigo es que te han secuestrado, pero yo no tengo fuerza Si el humo de la noche nos cruzara, no estarás equivo como camarada reclamando a tu amor Si el no te escribe canciones, sufriendo la angustia y sentirme robado Si no estás conmigo es que te han secuestrado, pues no lo tengo fuerza Si el humo de la noche nos cruzara, no estarás equivo como camarada reclamando a tu amor ¡Muchísimas gracias gente! Unos temazos espectaculares para todos ustedes, para que sigan disfrutando ¡Arriba los carteles! ¡Así saludamos a toda la banda que ha venido esta noche! ¡Vamos la gente de Villa Trinidad! ¡Los Tucho presente! ¡Vamos la gente de Edesa que ha venido! 9, 12, 18, la familia Bresolich, que nos está viendo, le mandamos el saludo Bordoñez presente, San Francisco, San Guillermo, General de Valle presente Marco Juárez, Laulalle, para Ema y para Vale la gente de Salta Para Nay, para Neguille, Justina Lopoce, che Promo 2020, la gente de Oliva, que ha venido ¿Cómo estamos Agus? Para Agus, che, que ha venido ¿Cómo estamos Agus? ¿Todo bien? ¿La está pasando bien? ¿Te sabés los temas de Ulisse o más o menos? Te lo sabés todos, eh Mirá, si te digo que vengan a subir a cantar un tema y no lo sepa, estamos al horno Vamos a saludar para Pablito Checa, ahí está con nosotros Le mandamos el saludo para él, muchísimas gracias por acompañarnos El Loco X-Feed presente también Los Topalitros también que nos están acompañando Gracias gente, la gente de Santa Eufemia también Ulisse, te amo, Maribel Ulisse, te amo, para Nay, para Inés La gente de Rufino, Adelia María presente Hola Flanco ¿Cómo estás? ¿Habrá, habrá venido alguna? ¿Habrá venido o no? ¿Habrá venido acá o no? Sí Sí Después te cuento Después te cuento Después te cuento Claro Todo listo Lo saben a este Lo canto dices Esto suena y dice Así, a ver Eso no es una disputa Yo no vine a provocar Es que los cieles son secarios a sudar Y hoy la farsa Y hoy la farsa Y el cuatro Yo no te pido Yo sé que debe estar feliz pensando en que ganó Pero quien ha ganado fui yo Porque todo su amor Porque todo su amor tiene oculto una doble intención Y sin casa, sin rumbo, ahora sos la única opción Ya llegó la hora de la verdad Porque no estaré yo Después te cuento Porque esa que está la culpa No fue mía Ese premio que no vale nada Te estoy entregando Yo aquí tengo Tirado en la puerta Que vaya buscando Esa competición por amor La pensaba más tarde Ahora los tengo al frente Y yo te digo No vuelvas yo Y haces mi favor ¡Vamos! 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 Ahora será él Quien va a ser mi papel En aquello tiempo Vos me vas a acostumbrar Y ahí va a ser A él A quien vas a intentar Nunca vas a cambiar ¡Vamos! 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 Porque todo su amor tiene oculto una doble intención Y sin casa, sin romper, sos la única opción Se alegoró la de la verdad, porque no estaré yo Después no te vengas a quejar la culpa, no voy mía Ese premio que no vale nada te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta que vaya buscando Esa competición por amor ya me está faltando Ahora los tengo al frente y yo le digo a vos No vuelvas no, y así es Pero por Dios y dice media parida Miguel, 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 Miguel Ahora será él quien va a hacer mi papel Y aquí un tiempo vos me vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Yo te quiero ver viviendo en un hotel Y aquí un tiempo vos me vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él a quien vas a engañar Y ahí va a ser a él a quien vas a engañar Muchas gracias Y a este lo saben Y a manito para arriba a todo el mundo Y a un lado para el otro Otro éxito Otro tema suricero ¿Qué dice? No puedo explicar Que nos agarramos tan fuerte que nos cansamos Tan rápidamente llegamos al mundo lejano y oscuro Y así nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me tumbaba porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento Me encantan tus palabras en mis madrugadas Que el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Un poco a poco paso a paso nos fuimos alejando Como el agua que hace hielo nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes y animales y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto Te lo dije que si no lo intentas no sabías Y si algún día funcionaría Y quiero volar pero no te volarás Se me quedaron tantas cosas en tu cama Y hoy siento que hace tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Intento volar pero no te volarás Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que hoy siento que hace tiempo se me escapa Te quiero volar pero no te volarás Se me quedaron tantas cosas en tu cama Y hoy siento que hace tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Entonces ahora en todas las disquerías del país En todas las plataformas digitales Se titula Vis a Vis Y dice Que bonito mirar La sombra que hacen las rejas Mientras meto las orejas En el centro de tu alma En el centro de tu altar Si el mundo está del revés Habrá que buscar cordura Y una pizca de locura Para saber quererte más Ayer te escribí una carta Hoy te escribo esta canción Mañana tendremos cita Donde le roban tiempo al amor Volaremos sin gobernos Y no me haya que firmar Y no me haya que firmar Me haré una pequeña herida Con sangre que abarca el mar Para dejar por escrito Que no voy a abandonar Y ponerte sangre al grito De los que aman sin poder amar Por escrito Que no voy a abandonar Y ponerte sangre al grito De los que aman sin poder amar Esta voz no hay que en la calle Ni la pared ni el cristal Fuera se te echa de menos Anda llorando la libertad Y después nos dejaremos Si nos queremos dejar A ellos nunca les dejamos Sus cadenas son de sal Y hasta que se deshace Con más lágrimas de sal De tu querido y el río Para dejar por escrito Que no voy a abandonar Y ponerle sangre al grito De los que aman sin poder amar De los que aman sin poder amar Para dejar por escrito Que no voy a abandonar Y ponerle sangre al grito Y ponerle sangre al grito De los que aman sin poder amar De los que aman sin poder amar ¡Sí! ¡Eh! 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 Con la penteza, con la penteza, con la penteza, con la penteza Con la penteza, con la penteza, con la penteza Con la penteza, con la penteza, con la penteza Y desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Esquivo los demonios Pero a veces me atrapan Volviendo al laberinto Donde se salió ¡Oh! ¡Abrazo de nada! ¡Uh! ¡Oh! 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 Me vuelvo a morir ¡Mami! Ahogándome de sol a sol Una y otra vez Caigo en las garras del dolor Capiendo Voy de pie Sin pudor Si no me encuentro En una mirada me encuentro Mis días ya sin argumentos Sin nada que descubrir Desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Me pierdo por las noches Por lugares y al alba Camino preguntando Por mi porvenir Sola y desordenada Sola y desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Esquivo los demonios Pero a veces me atrapan Volviendo al laberinto Donde se salió Desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Me pierdo por las noches Por lugares y al alba Camino preguntando Por mi porvenir Desordenada 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 Muchas gracias Vamos a seguir bailando Vamos a seguir disfrutando De esta noche Para todos los infieles Si no dices Otro éxito Otro temazo Amante fiel Amante fiel Ella no me reclama Cuando llego tarde Me abrace y dice Que no para de extrañarme Y mientras me esperaba Como no le acaba De un modo diferente Sé que ella me ama Ella muere de celos Y no dice nada Está siempre sonrita Está siempre arreglada Y sabe exactamente Todo lo que quiere Ella nunca me daba Sabe que no vuelvo Ella sabe su poder Me tiene entre sus manos Y dentro de mi mente Solo hay confusión Se va a cantar bien la mente Siente en mi pasión Amante fiel No nos ha dado ni un anillo No nos ha dado ni un papel Pero yo me desespero Cuando se pasan las horas Catearía toda mi vida Por un poco de nosotros No nos ha dado ni un anillo No nos ha dado ni un papel Somos libres pero presos Ese amor condicionado No necesitas de llamarme Voy a estar siempre a tu lado Ella muere de celos Y no dice nada Está siempre sonriente Está siempre arreglada Y sabe exactamente Todo lo que quiere Ella nunca me ama Sabe que yo vuelvo Ella sabe su poder Me tiene entre sus manos Y dentro de mi mente Solo hay confusión Se va a cantar bien la mente Siente en mi pasión Vamos a oír Dios me lo diré Amante fiel No nos ha dado ni un anillo No nos ha dado ni un papel Pero yo me desespero Cuando se pasan las horas Cambiaría toda mi vida Por un poco de nosotros Ahora No nos ha dado ni un anillo No nos ha dado ni un papel Somos libres pero presos Ese amor condicionado No necesitas de llamarme Voy a estar siempre a tu lado Amante fiel 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 Seguimos Y la fuerza para arriba a todo el mundo Después de encuentro Después de encuentro Y con las calmas arriba ¡Fuegrado! ¡Sabor a cumbia! ¡Sigue un índice en la noche! ¡Ay, amor! Me sorprendió que seas rosa La que sin querer se le escapó mi nombre Aclarando fue un descuido Roja como no vestido Escribiendo la mirada Ponte por el bar Es lo que me quedé prendido Y te planteé entre la gente Yo me fui para encontrarte Que el colgado de Pablito decía ¡Qué suerte viven los cantantes! La noche del martes dejó de ser una excusa Para distraerse Un salmo de varios tragos Una propuesta indecente Nos jugamos en silencio María María Y en la puerta de tu casa Y en la puerta de tu casa Te he combinado cabezos Para que encarren detalles de lo que pasó Prefiero ser discreto Ay, que me perdone tu corazón Ay, que me perdone Que me perdone tu amor Pero prefiero tu cuerpo Ay, que me perdone Que me perdone tu corazón Que me perdone tu amor Pero prefiero tu amor Pero prefiero tu sexo ¡Eh! 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 Dije, te doy mi número Yo que yo sé Nunca vas a llamar Sos un hijo de la noche Y aunque la pase muy bien Solo quise ilusionarme Para luego darme Por la pared Y en la puerta de tu casa Te he combinado un beso Para que encarren detalles De lo que pasó Prefiero ser discreto Ay, que me perdone Que me perdone tu corazón Que me perdone tu amor Pero prefiero tu cuerpo Que me perdone tu corazón Pero prefiero tu cuerpo Que me perdone tu corazón ¡Porque hay! ¡Qué locura! Toda para enamorarse se acabó de conocerte Pero que le niegue mil veces ha llegado el parque Me muero por verte Me muero por verte Me muero por verte Otra vez ¡Ay, amor! Suavecito, despacito de esta noche Con las palmas bien arriba los que están solteros Los que han venido cansados también hacen palmas ¡Porque se supo éxito! ¡Porque se supo la cucha hermosa! ¡Porque se supo la cucha hermosa! ¡Porque se supo la cucha hermosa! ¿Qué lindo estás? ¿Cómo te va? ¡Qué bueno volverte a escuchar! Tú eres mi amor, tú yo no soy Pero yo siempre pienso en vos Tú eres de aquí, yo soy de allá El escenario no cambió Seguimos siendo tú y yo Vente en los pasajeros Y todo cambia de color Y todo cambia de color Si vienes a ser el amor La habitación de una canción El dulce aroma de una flor Algo de alcohol para brindar Por eso, por eso, ¿qué nos va a pasar? Y yo no pago de pensar Mientras aquí te espero el loco Por tu cuerpo vivo loco Por tus labios locos Por favor no te demores Y me estoy poniendo un poco loco Por tocar tu cuerpo loco Por tus labios locos No te quedes esta noche Así yo te extraño un poco Amor Esta noche no te quedes, no Porque quiero extrañar Eres el cielo que es la primera vez Todo te vi Mil mariposas y me dijeron Uno de mi cuerpo Cuentando amor Con tanta pasión Que tú y yo Hicimos que todo en esa noche Vente en el día Que todo cambie de color Si vienes a ser el amor La habitación de una canción El dulce aroma de una flor Algo de alcohol para brindar Por eso, ¿qué nos va a pasar? Si yo no paro de pensar Mientras aquí te espero el loco Por tu cuerpo vivo loco Por tus labios locos Por favor no te demores Que me estoy poniendo un poco loco Por tocar tu cuerpo loco Por tus labios locos No te quedes esta noche Así yo te vuelvo loco 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 Por tocar tu cuerpo loco Por tus labios locos Por favor no te demores Que me estoy volviendo un poco loco Por tocar tu cuerpo loco Por tus labios locos No te quedes esta noche Así yo me vuelvo loco Por tu labios locos Por tu labios locos Por tu labios locos ¿Qué? Me hace mal así que ¿Qué? ¿No te ponen chochi? No chochi ¿Seguimos? Cualquiera de todos Ah es verdad Es verdad ¿Hay alguna mujer soltera esta noche acá o no? Con esa tic-tú no llegamos a ningún lado Va de nuevo Va de nuevo Segunda oportunidad El grito de la soltera Había más Hicieron así un par de ellas Había más ¿Vos estás soltero o no? Yo estoy soltero ¿Hay alguna soltera para el flaco? ¿Quién se va conmigo a casa? 34 Me hace cosquillo el boludo Seguimos bailando Vamos a seguir bailando Pero Vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Un pequeño homenaje Al número uno Del cuarteto de Córdoba Quien es el pionero En esta historia Quien es nuestro referente máximo Creo que se merece estar Al menos con su música Arriba de este escenario Para el número uno Para Carlitos Lemona Jiménez Este pequeño homenaje Es para vos Para mi gran ídolo Ahí va Y donde está la palma Villa María Subé Subé El grito de los solteros El grito de los solteros Y la palma para todos Viene arriba Sube 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 Los aplausos Sube Sube ¡Cuál va a sube, cuál va a sube, cuál va a sube! ¡Sube! ¡Cuál va a sube, cuál va a sube! ¡Cuál va a sube, cuál va a sube, cuál va a sube! ¡Cuál va a sube, cuál va a sube, cuál va a sube, cuál va a sube! ¡Cuál va a sube, cuál va a sube! ¡Cuál va a sube, cuál va a sube, cuál va a sube! ¡Cuál va a sube, cuál va a sube, cuál va a sube! ¡En la noche del festival de Peña! ¡En la noche de mi chocería! ¡Esto es un liceo! Pez, 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 ¡no podemos estar en uno! ¡Fuerza, pez! Pez, pez, saboreo tu cuerpo y el sol se pone rojo Pez, 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 me transformo al animal en un león por ti ¡Ué! 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 ¡Un homenaje, un grande! ¡Arpito Ramón Agileno! Y solo que nunca estuve enamorado Jamás, jamás supe del amor Y ahora que estoy enamorado Sé bien lo que es el dolor Si la quiero, ella es mi vida La quiero, ella es mi gran amor Si acaso tuviéramos que dejarnos Sería un barco Y lo canta mi llamadía Por favor, con fuerza ¿Por qué me van a los celos? ¿Por qué los celos me quedan? ¿Por qué un amor en la calle? Amor es como un traigua De que un amor en la calle Amor es como un lenienta De que un amor en la calle Do que tres邊, de que un rayo Y quiero las palmas finas arriba a todo el mundo Porque se viene un temazo Porque se viene un éxito Y la voz de Ulises para todos ustedes Esto se titula Ahora 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 Mírame Ay amor Dice Solecito Y tú que vienes a buscar Pidiéndome tu amor Llegaste un poco tarde Solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería La última oportunidad Ya vas a descañar Ya vas a sufrir Ay tú Te preguntas por qué Si me sentís muy bien Solo te transmitías Que yo no puedo creer Que me quieras vender Que no vas a cambiar Ya de calmejar Y si es que ya me vas a ver Te miras a buscar Y me sentís muy bien Vamos él Vamos el piradito de Patricio Vamos el attento No lograste a ser, ladrona de mis sueños De que no me sirvió, de que no me volvió Que así la melodía, todo cambiaría Y ahora mírame ¡Juego! 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 Ahora mírame y dime lo que ves Y sé que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan fiel Y te aseguro que no cambiaría De un solo momento De que estoy viviendo ahora sin ti ¡Juego! 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 Ay, tú, que tal mujer te ves Contéstame, buscándome te encuentro Una y otra vez Ya deja de llamar y de molestar Porque veo tu nombre en mi como Y otra vez Te voy a jugar Ay, tú jugaste a ser ladrona de mis sueños Y en mi vida, en mi vida, en mi vida Y en mi vida, en mi vida, todo cambiaría ¡Juego, juego! Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría ni un solo metro ¿Qué es mi miedo ahora sin ti? Ya lo perdiste todo Lo que te supo a poco De lo que me pones con Y te quedaste sola Sí, 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 sí Y te quedaste sola Sí, 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 sí Y te quedaste sola Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida Y te aseguro que no cambiaría ni un solo metro ¿Qué es mi miedo ahora sin ti? La verdad es que no me parece como se trata de vivir A la ciudad de Honduras, no me siento tan bien Juro que no cabería Ahora sí ¡A la ciudad de Honduras! ¡A la ciudad de Honduras! ¡A la ciudad de Honduras! Y si saltamos un poquito Y si saltamos un poquito Quiero ver, quiero todo el anfiteatro latiendo Tú es, tú es, tú es, tú es, tú es, tú es ¡Saltando! ¡Saltando, soltando! ¡Saltando, soltando! ¡Saltando, soltando! ¡A la ciudad de Honduras! ¡Saltando! ¡Saltando, soltando! ¡Saltando, soltando! ¿Cómo dicen? ¡Dale! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Dale! ¡Suéltame en la ventana! ¡Suéltame en aire! ¡Fuego en la botella! ¡La bebé dijo dos en que ella canta! ¡Dale! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Dale! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Se aplica en el fin! En sí En sí Con los cantitos y vérticas Llamiento de los labios Mi vieja se ponía en la puerta Y yo me loclaba porque se me arregla la cabeza Como dice, bienvenida, bienvenida Muchas, pero muchas gracias Que Dios nos bendiga de corazón Será hasta el próximo año, si Dios quiere Traeme una botella Tómalo de mi voz, en media Para no me ames Y los palmos arriba, 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 arriba En el canal, cerraré la ventana Frente del aire, traeré una botella Tómalo de mi voz, en mi voz, en mi voz Cuánto me la invitaré, versionar Cerraré la ventana, frente del aire Cuídense mucho Chau, 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 chau Dale vieja, dale Cierrame la ventana, pero hoy Prendeme el aire, prendeme la batalla Me es hora de grande Me ha prometido doce Venía a condenarte Chau, chau, chau Gracias Muchas gracias Bienvenida, chau, chau Y así pasó ¡Odiciel Se Bueno!